Get on it Coño, pero no joda, vale Me cago en la puta mierda, coño Coño A ver Coño, no me empiecen a joder la vida, por favor Ok A ver, a ver, a ver Ah, listo, 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 listo ¿Será que me tengo que ir por aquí abajo? Coño, me cago en... La puta semillera mierda, la... Verga, 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 verga Y verga, un decayón de veces, a ver Ay, 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 puta mierda A ver Coño, pero es que me pone de mal humor, me cago en la puta... Ok, a ver A ver Coño, a ver, a ver, a ver Es fácil Se supone que tengo que ir ahí, ajá Ok, ok, perfecto Perfecto, coño, me cago en la puta que nos parió a todos VAMOS Ajá, ay, 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 ya, ya lo vi todo Me van a matar Coño, de la madre Coño, pero coño, pero coño, pero coño, no joda la enésima potencia de aquí hasta Timbuky de vuelta, ojalá se mueran todos, vale, me cago en la perra, en la perra, en la prostituta, en la cerda, en todo el barato. Ok, aquí, 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 aquí. Coño. Ok, ok, aquí. Coño. Y perdón. Me distraje Coño de la madre Pero me cago en la puta mierda Me cago en Coño de la madre ¡MUERANSE TODOS! ¡MUERANSE TODOS!